La violencia atrás, viviendo nuestra vida en paz, por eso yo te digo, siempre junto, siempre junto al final. Y si tú quieres apuntar, que yo podemos ir a caminar, por las calles de mi pueblo, la tierra en alta, podemos ir a jugar. El Grupo Juvenil Son de Paz, conformado por personas en proceso de reincorporación de la vereda Tierra Grata de Manaure Cesar y jóvenes del Corregimiento de San José de Oriente, habitado en su mayoría por víctimas del conflicto, trabajan para promover reconciliación a través del arte. Este proyecto fue el protagonista del evento Cantemos Otra Historia, acuerdo de voluntades por la paz y la reconciliación en el Cesar, realizado con el acompañamiento de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas. En el evento, en el que participaron el Programa de Desarrollo y Paz del Cesar, la Agencia para la Reincorporación y Normalización ARN, la Misión de la ONU y las Alcaldías de Manaure y La Paz, Cesar, entre otras entidades, se inauguró la línea de música del proyecto Son de Paz, la cual permitirá que niñas, niños y adolescentes, tanto de la vereda Tierra Grata como de la comunidad vecina de San José de Oriente del municipio de La Paz, puedan acceder a clases gratuitas de música en una formación con enfoque de derechos y construcción de paz. Son de Paz es una iniciativa juvenil que nació en el año 2019 para trabajar por la reconciliación, integración, no estigmatización a través del arte y la cultura. El proyecto espera poder contar con el apoyo de músicos de la región Caribe que quieran donar su tiempo para enseñar a estos niños no solo a tocar un instrumento, sino también a exponer sus historias de éxito, esas que abundan en esta región y que pueden ser ejemplo para estos jóvenes constructores de paz. ¡Cantemos otra historia! Para fortalecer este proyecto, la Misión de Verificación de las Naciones Unidas entregó guitarras, pianos, tamboras, gaitas, flautas y otros instrumentos musicales que fueron donados en el marco de la campaña Cantemos Otra Historia, realizada por la Misión de Verificación de la ONU, la Fundación 24-0 del músico César López, Caracol Radio y la empresa Envía. La campaña, realizada antes de la pandemia, invitó a donar instrumentos musicales a toda Colombia para llevarlos a las comunidades, semilleros y colectivos artísticos en zonas rurales y apartadas que han sido tocados por la violencia. Siguiendo nuestra vida en paz, por eso yo te digo, siempre juntos, siempre juntos al final, sabiendo que la vida hay maldad. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, Tooth Cakes, Flan, Biscochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Visítanos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos.